Hola hola queridos amigos suscriptores de Convocatorias México, bienvenidos sean a este nuevo video. Como siempre es un gusto saludarlos. En esta ocasión la información que les brindaré es sobre la beca Erasmus. Amigos suscriptores, somos un canal que se encarga de facilitarles información a detalle. En esta ocasión hablaremos de la beca que les acabo de mencionar. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y revisen el contenido que les hemos compartido. Y que estén al pendiente de nuestros siguientes videos ya que tenemos mucha información muy interesante. Quiero aclarar que la información que les brindaré es 100% real y redactada de la página oficial. Más adelante se darán cuenta de que todo es verdadero. Al igual que les explicaré a detalle y los pasos para que puedan registrarse. No olviden activar campanita y estar al pendiente. ¿En qué consiste la beca? Las becas Erasmus organizan intercambios de estudiantes en los niveles de grado, máster y doctorado. Con el fin de mejorar sus capacidades para posterior incorporación al mercado laboral de los periodos de intercambio. Son de un mínimo de 3 meses hasta un máximo de 12 meses. El Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios. Erasmus, por sus siglas en inglés, es un programa para apoyar a estudiantes y profesores universitarios de países de la Unión Europea y otros países aliados. Las becas Erasmus son promovidas por la UE y diferentes entes gubernamentales con la finalidad de impulsar a la juventud en la información educativa y el deporte. Este programa comprende una variedad de proyectos. Por acá hablaremos sobre las becas que se componen de movilidad académica y apoyo monetario. Desde el 2014 el programa Erasmus es conocido como Erasmus Plus o Erasmus Más. En razón de que esa fecha sus beneficios se ampliaron hacia otros niveles educativos, siempre priorizando la educación superior. Se incluyeron becas deportivas amplia un 40%, sus presupuestos y las empresas ahora juegan un papel fundamental para que los jóvenes puedan tener acceso a ellas. El objetivo principal del programa Erasmus a contribuir al crecimiento, empleo, justicia social e inclusión establecidos en la agenda política europea. Probebiendo un desarrollo sostenible para sus países asociados. En relación a la educación superior, esto se pretende lograr alcanzando los siguientes objetivos. ¿Quién puede participar en el programa Erasmus? Las becas Erasmus están dirigidas a estudiantes principalmente de grado máster y doctorado, también estudiantes en prácticas profesionales, a profesores universitarios, trabajadores en el ámbito de la juventud y profesionales de organizaciones. Es importante destacar que aunque va dirigida a personas particulares, el único medio para llegar a ellas es a través de las instituciones u organismos a los que pertenece el solicitante. Si estos están articulados con el Erasmus+, países que se dirige Erasmus+, Erasmus es una de las becas más extendidas a nivel mundial, cuyo programa ha sido muy bien aceptado. Los países que participan en este programa son todos aquellos miembros de la Unión Europea sin excepción. Beneficios de una beca Erasmus. Los beneficios directos de ser estudiante Erasmus son los siguientes. Matrícula gratuita en el centro de destino. Apoyo monetario mensual opcional previa. Solicitos para cubrir gastos de viajes y estadía y manutención. Establecido de acuerdo al presupuesto de los entes ejecutores. Ingresos familiares de beneficiarios. País de origen, entre otros. Combinación con periodos de práctica para adquirir experiencia laboral. Los estudiantes de máster pueden optar por el beneficio de préstamos para máster de Erasmus+, asimilación intercultural para el enriquecimiento personal y profesional. Mejora del idioma aprendido en el país. Destino inglés, francés, alemán, portugués o italiano. A través del apoyo lingístico en línea de Erasmus+, y desarrollo de independencia, seguridad y autoestima. Requisitos para ser estudiante elegible del Erasmus. Estar inscrito en una universidad o centro escolarizado adscrito al programa. Poseer nacionalidad correspondiente a cualquiera de los países miembros. O poseer un permiso de residencia en España durante el periodo en que realizará sus estudios Erasmus. Estar como mínimo en el segundo año de su curso de estudios. El periodo de estudios en el extranjero debe coincidir con el plan de estudios que está cursando. Las instituciones de origen y destino deben tener acuerdo interinstitucional. Contar con el nivel lingüístico mínimo requerido por la universidad de destino que solicita cumplir las demás condiciones que establezca el centro de estudios con la relación a los centros de destinos. Documentos necesarios. La documentación requerida para formalizar el registro de programas Erasmus+, puede variar de acuerdo a tu centro de estudios, país de origen y centro de destino. Sin embargo, estos son algunos documentos generales que debes preparar. Identificación oficial vigente, comprobante de inscripción en el centro de estudios de origen, formato de solicitud en línea o presencial, según el sistema de registro, el centro de estudios. En un acuerdo en el que indicas qué materias vas a cursar y por los cuales las convalidarás. Los demás documentos exigidos por la institución ejecutora del programa. Trámites para solicitar la beca del Erasmus. El proceso de registro para la beca Erasmus se lleva a cabo desde la universidad, así que allí deberías encontrar toda la información relacionada a los pasos que debes seguir para pertenecer a este programa. Algunos pasos en común que debes completar para seguir una beca Erasmus en tu centro de estudios son los siguientes. Podrías visitar las oficinas de las Relaciones Internacionales, Departamento de Apoyo Social o equivalente de estos en tu universidad. Esto es con el fin de conocer los plazos de solicitud y los requisitos que debes cumplir. Realiza la solicitud de la beca a través de los medios dispuestos por tu universidad. Si no, pues es un certificado oficial de dominio del idioma exigido con el país del destino. Debes demostrar tu nivel de idiomas a través de los mecanismos establecidos por la universidad. Ten en cuenta que algunos países no exigen que la mayoría se solicita por el dominio de idiomas. Realiza las pruebas complementarias. Si es el caso, algunas universidades realizan una entrevista para determinar la motivación del estudiante y aceptar la solicitud. Elige una universidad de Sino. Algunas universidades te piden completar una lista de universidades de Sino y automáticamente te asignan una. Confirma la elección. Si es tu objetivo, solicita la ayuda económica. Asesórate acerca de los plazos y pasos a seguir para solicitarla a través de tu universidad. Una vez que la universidad origen confirme tu solicitud, se envía un documento a la universidad destino para que esta prueba y formalice tu curso académico. Finalmente, se te asignará un tutor profesor que te guiará en la elaboración y debe aprobarlo para posteriormente presentarlo en la universidad destino duración de la beca Erasmus. Los periodos de estudio en el extranjero gracias a la beca Erasmus tendrán una duración de un mínimo de tres meses, un curso o trimestre académico hasta un máximo de doce meses. Cabe destacar que puedes realizar varios intercambios de Erasmus siempre que no supere los doce meses dentro de un ciclo con excepción de las carreras de arquitectura y medicina en las que puedes ir al extranjero hasta por un máximo de veinticuatro meses. Y como verán queridos amigos suscriptores, esta es la información que nosotros redactamos en breve para todos ustedes, ya que si ustedes están interesados en esta beca, habrían que tramitar su solicitud en línea donde ustedes tendrán que buscar la página oficial de becas Erasmus. Al igual que también los invito a que formen parte de nuestro grupo de Facebook, compartimos información muy interesante referente a la que estamos hablando, entre otra información. Algunas que ya tenemos compartidas en nuestro canal y algunas otras que aún no están compartidas pero que aquí pueden encontrar. Somos una comunidad donde ustedes pueden salir de dudas, hacer preguntas, publicar alguna que otra beca que sea muy interesante y pues estamos a la disposición para todos ustedes. Así que déjenos sus comentarios que nosotros con gusto estaremos para leerlos. Al igual que también aceptamos sus sugerencias, así que los esperamos y no olviden activar campanita y suscribirse a nuestro canal y estar al pendiente de los siguientes videos ya que tenemos mucha información muy interesante que más adelante y día con día les estaremos compartiendo. Hasta pronto.